para preparar esta deliciosa agua fresca de avena cremosita vamos a empezar por llevar a remojar una taza de avena junto con dos tazas de agua y una raja de canela una vez que haya pasado más o menos una hora ustedes van a notar que la avena esponjó y vamos a pasarlo a licuar por 1 a 2 minutos lo pasamos por un colador para evitar a que se vayan los grumitos de la canela después vamos a vaciar una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada pueden agregar más leche condensada si es que gustan más dulce esto es al gusto mezclamos perfectamente y por último vamos a agregar un litro de agua bien fría y listo y